Estoy con el ex gobernador de Boyacá, con Carlos Amaya, gran amigo, gran parcero, salió con las mejores notas, mejor gobernador del país. Y este man fue el que nos inspiró a una de las grandes ideas que acabamos de lanzar y es prohibir la contratación pública de plásticos de un solo uso, no solo en el Consejo de Medellín, sino en toda la administración pública, en toda la alcaldía de Medellín. Carlito, hermano, ¿cómo estás? Contanos, qué placer verte por acá. Contanos cómo fue la idea. Bueno, un saludo muy especial para todo el equipo de Daniel. Gran abrazo para todos los amigos de aquí en nuestro partido, el Partido Verde en Medellín. Y bueno, muy feliz de poder encontrarme con este joven, maravilloso, extraordinario líder juvenil. Hoy liderando un proceso desde el Consejo. Y bueno, muy contento, estaba de paso por acá, nos vimos. Y bueno, vine a contarle cuál fue la experiencia de Boyacá. Prohibimos el plástico de un solo uso y el asbesto en la contratación pública. Dos causas ambientales emblemáticas. Y hoy todos los funcionarios públicos llegan con su botilito a la gobernación, sacan el agua. Ningún evento tiene plástico de un solo uso, ni usa asbesto en la contratación pública. Y creo que es un buen ejemplo lo que se está haciendo acá en Medellín. Así que esas pequeñas acciones, la gobernanza no es solo imponer o decretar, es dar ejemplo. Y creo que así sea ejemplo. Así que a todos un gran abrazo. Y firmes ahí, Dani, con todo lo que necesiten. Admirador del proceso acá en Medellín. Y bueno, un abrazo a todos los jóvenes de Antioquia, desde Boyacá, la tierra de la libertad. Este monumento de Rodrigo Arenas significa también muchas cosas en común con Boyacá. Rodrigo Arenas hizo el monumento a los lanceros en el pantano de Vargas. Así que somos Colombia, somos regiones, somos una nueva generación cambiando la política en Colombia. Una generación que está combatiendo la crisis climática, que está haciendo que el cambio sea imparable. Y vamos para adelante, gracias Carlos. Adelante.